Hola a todos. Recuerda activar las notificaciones, ver y disfrutar videos. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Me alegro de verte. Seher llora y Yaman habla. Seher quiere respirar. Yaman dice que no voy a ninguna parte. Yaman llama al médico. Esa noche tuvo un sueño cercano al accidente. Este sueño dice que te molesta. El médico dice que ver este sueño es tanto bueno como malo. Ali y Duygu están esperando en la puerta del hombre que buscan. Duygu dice que si este es el hombre que estamos buscando, mi hermano se salvará, ¿verdad? Yaman recuerda un recuerdo que tuvo con Seher. Beben té y comen con sensatez en la playa. En este recuerdo, Yaman le cuenta a Seher sobre su recuerdo de un amigo en un barrio. Yaman está investigando su computadora. Mientras Seher lee su libro, Yaman se acerca a ella. Te pregunta qué estás haciendo. Seher dice que barajó los libros hasta que pasó el tiempo. Entonces Yaman dice déjame contarte un chiste. Seher dice de dónde viene su sonrisa. Yaman dice, ¿por qué no puedo decírtelo? Seher dice que no pareces alguien que cuenta muchos chistes. Entonces Yaman dice escucha, cuenta un chiste. Hace reír a Seher al final de la broma. Seher sonríe. Yaman dice que te gusta? Dice que espera y se va. El hombre que Duygu y Ali estaban esperando llega. Cuando el hombre los nota, comienza a correr. Corren tras ellos también. Está tratando de ponerse al día. Yaman estaba mirando algo en su computadora. Yaman dice mira, este lugar es muy divertido. Si Seher también es graciosa, entonces, ¿por qué no te ríes? Dice ella. Ali y Duygu corren tras él para atrapar al hombre. Pero Ali pierde el rastro del hombre. Mientras tanto, Duygu llama a Ali. Ella atrapó al hombre. Ali va hacia él. Atraparon al hombre. Yaman compró chocolate para Seher. Porque se dice que el chocolate libera la hormona de la felicidad. Yaman le dice que termine lo que está sobre la mesa. ¿Cómo puedo matar a Seher? Dice que me veo muy infeliz. Yaman dice que está bromeando. Entonces Yaman la deja. Seher me compró estos chocolates. Solo dice para hacerme sonreír. Él será feliz. Yaman llama a Frat. Se pregunta cómo hacerla feliz, porque Seher tiene pesadillas. Seher también escucha el discurso de Yaman. Dice que hace todo por mí. Ali y Duygu los llevan a la estación de policía para tomar declaración al hombre que atraparon. Yaman cree que conocerá a su hermano después de que se emocione. Seher llega a Yaman. Le está contando un chiste a Yaman. Cuando Yaman intenta interrumpir a Seher. Seher dice que me escuche un minuto. Lo dijo para hacer reír a Seher Yaman. Pero Yaman no se ríe, solo dice que es gracioso. Seher dice que lo intentaste esta mañana, así que te dije que te hiciera reír. Yaman dice que sí, fue muy divertido, me hiciste reír. ¿Realmente estás diciendo? Yaman dice que ha llegado el momento de programar y que necesita salir. Seher dice que Natalie en la clínica está enferma y le traerá un té de hierbas. Duygu cuenta lo que le pasó a Kara. Él se disculpa. Kara dice que te divertiste mucho, ¿cuál es el punto de tu disculpa? Entonces, ¿qué pasará ahora? Duygu dice que Yasemin debería salir y luego te contaré todo. Ivo dice que se merece una cena festiva, porque todo salió bien. Siempre quiere salir a cenar juntos. Entonces todos tienen trabajo y solo Ali y Duygu saldrán a cenar. Kara le susurra al oído a Duygu, así que esta vez puede ser, Seher le cuenta al médico sobre su sueño. Él le pregunta cómo fue su cumpleaños ayer en el doctor. Tal vez lo que experimentó ayer lo desencadenó. Seher dice que ayer fue el cumpleaños de Yusuf. El médico también da algunas explicaciones. El médico le pide que cierre los ojos y recuerde los buenos momentos que ha tenido desde el comienzo de la semana. Seher cierra los ojos y recuerda los hermosos momentos que vivió. Yaman está presente en todos estos momentos. Seher, lo entiendo una vez más, ahora lo tengo hermoso en cada momento. Descubrí esta semana que me veo como una persona cercana, no como un extraño. Dice que se siente afortunado. Y dice que ahora confío en él. La señora Seher ama a Duygu y huele un abrazo. Él dice que el sentimiento ha terminado, ¿verdad? ¿Se acabó el anhelo? La señora Seher y el señor Duygu están muy felices. Seher sale de la habitación del médico. Zuhal, llamado Nazli, aparece frente a ti. Zuhal entró en este negocio con una identidad falsa. Zuhal escapó de la prisión. Alguien de la prisión lo ayudó. Mientras tanto, mientras Seher esperaba frente a la clínica, afortunadamente Zuhal vino a esta clínica para solicitar un trabajo. Así es como te contrata. Deja caer su tarjeta de identificación al pasar junto a Seher. Seher grita y no reconoce a Zuhal tal como es. Zuhal también se beneficiará de la situación de Seher. Zuhal descubre cuál es la enfermedad de Seher. Descubre que tiene pérdida de memoria. Zuhal pone algo en tu mente al decir que es posible que no conozcas a la persona que crees que conoces inmediatamente después de esta sesión. Ali y Duygu están listos para la cena. Ali se sube a su coche. La emoción también está lista. Mientras Ali espera en el auto, Volkan está en el asiento trasero del auto. Él pone un arma en la cabeza de Ali. Escribe pistas. Le muestra a Seher una historia sobre Zuhal Yaman. Seher lee esta noticia con lágrimas en los ojos. Duygu sale de la casa y mira a su alrededor. Miró como. Ver la bolsa de semillas en el suelo. Se enfada diciendo Ali. Cuando el Seher está enfermo, Zuhal le da agua en la casa de T. ¿Qué significa esta noticia? Zuhal intenta entrar en la mente de Seher. Hemos llegado al final de otro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.